Hola, bienvenidos a Como lo toco yo. Mi nombre es Oscar Gratti y te voy a mostrar cómo me acompaño cuando canto o cómo acompaño a otros cantores con el piano. Muy bien, el tema de hoy, Cuenta conmigo. Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar Algún motivo Si necesitas algo más Que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo como tú Te lo imaginas Y si me quieres ver feliz Y no te animas Cierra los ojos Goza el aroma de una rosa Mientras mi alma Bien, ahí seguiría el tema Pero antes vamos a cortarlo Para analizar qué pasó Como siempre lo hacemos en Como lo toco yo En la introducción y en las estrofas En este caso, la introducción que elegí hacer Es Sol Perdón, el acorde es Sol mayor, ¿no? Pero hago sextas Pero hago sextas Re, Si Y el bajo en Sol Y entro antes con el Do Cuando toco Fa, Re Y eso es todo Podés hacerlo en un arpegio también Queda muy bien Cuenta conmigo Do mayor Fa menor Pensalo así Fa menor Se llama nueve Pero es con el Sol en la última nota En vez de ser Fa menor completo Re O perfecto Es con la novena arriba Y mientras hago la novena Hago este juego Y este Do se llama Do más siete Después Y repite Bien Después Si necesito Si disminuido Algo más Ahí la melodía está en el Fa Ojo que es muy importante también Tocar como última nota la melodía Porque te ayuda a vos mismo Si estás cantando O a otro Si estás acompañando a otro Ayuda mucho La última nota Que sea la nota de la melodía Pero tampoco tocar toda la melodía, ¿no? Entonces podés hacer Si disminuido Mi siete Si se te ocurre Este acorde en realidad es un Fa disminuido, ¿no? Sostenido Fa sostenido Ahora Yo lo que hago es No tocar la tercera Y tocar directamente Como si estuviera suspendido Porque la melodía pasa por acá Entonces Si se te ocurre Por ejemplo Estoy en un Si mayor Pero con la quinta aumentada Solo en la mano derecha Funciona muy bien Lo enamoraré Y ahí hago un Mi menor Pero le pongo la novena Porque está en la melodía Estos son tipos de temas Donde la melodía Hace como en el jazz Así Notas Que por ahí Son ausables Son fueras de escala Y Y hay que respetarlas En el acorde En lo posible O sobre todo En la última nota Porque vos podés hacer un Mi menor acá Y tocar acá Como última nota Para ayudar al cantor O vos mismo Si te estás acompañando Aquí me tienes Ahí hago Creo que hice eso ¿No? Que hice eso Un Fa menor disminuido Perdón El Fa es mi disminuido En la mano derecha Yo lo pienso así Como un Fa menor Disminuido Como si tuvieras tocado Un Fa menor disminuido Pero con el bajo en Sol Siempre dispuesto O dispuesto Do más siete A ver el mundo Como tú Te lo imaginas Bueno El mismo ejemplo Que hacía hoy Del Fa menor Con la novena Si querés Por lo menos Yo te muestro Como lo toco yo Ahí cualquier motivo vale Si Estos son estos acordes Y Si me quieres Por ejemplo Ahí me estoy anticipando Lo que hablábamos hoy Tocar un pedazo De la melodía Está bien Tocar mucha melodía Arruina Digamos La melodía del cantor Y si me quieres Ver feliz Y no te animas El mismo acorde De hoy Haciendo los ojos Al aroma De una rosa Mientras mi alma Ahí hago un Sol Te cuenta cosas Porque también Hay que ver Dónde está la melodía Lo que te digo siempre Entonces Seis Cosas Y ahí Me voy haciendo arpegios Entonces vengo Mientras mi alma Perdón Cierra los ojos Al aroma De una rosa Mientras mi alma Seis Te cuenta cosas Cosas que nunca te dije Luna hasta ahora Si eres consciente De la gente Que te adora De ser un poco La razón De esta canción Bien Me ayudo Sobre todo Como lo estoy cantando yo Me ayudo con el piano Con algunas notas Que me cuestan Entonces Eso también es válido Entonces ¿Qué pasó acá En el estribillo? Te cuenta cosas Así como lo toco yo Decidí hacerlo Arpegios Tres arpegios Iguales Cosas que nunca Te dijeron Fijate que la melodía Esto es un Si mayor ¿No? Pero la melodía Está en un Entonces Ese acorde Que suena medio raro Digamos Lo podés hacer vos Mientras estás cantando Cosas que nunca Te dijeron Pero claro ¿Qué pasa? También es muy invasivo ¿No? Entonces Simplemente Yo hago un Si mayor Con la quinta aumentada Y me funciona Probalo Cosas Cosas que nunca Te dijeron Hasta ahora Y acá pasa lo mismo Si eres con Cien ¿Ves? Es un Do natural Pero el acorde Es un La mayor Que lleva Do sostenido Entonces Se complica ahí también Para cantar Pero bueno También La podés pasar rápido La nota Que yo Pero de todas maneras Es esa nota Siente de la gente O te podés ayudar Como hago yo Siente de la gente Que te adora De ser un poco La razón Eso es un Sol menor Que lo pienso así Y lo toco con octavas Y eso queda bien también Porque no deja de ser un momento íntimo Poco la razón Todo lo que sea octava Le da fuerza al tema Pero si lo tocas suave Es un momento íntimo De esta canción Si seguís con la melodía Si no Poco la razón De esta canción O De esta canción Sol también Sol con un Y pensalo Como un Fa Menor Disminuido De esta canción El mismo corte Sol 6 Sol común Y si resulta Lo mismo Que no resulta Mi sistema De quererte Ahí hago Que sería Fa Sol Fa Mi Si Sol Y eso lo repito Y después Cuenta conmigo Nada más Que para Mi Acá está el mismo ejemplo Mi Nada más Entonces cuenta conmigo Lo hago séptima Nada más Que para verte Lo mismo Y si tuvieras Que dejarme No te ocupes Lo mayor Que es la tónica Pero siempre con Max 7 Que le da ese sabor Yo me podría Acomodar Sin molestarte En un rincón Donde pudieras Acordarte Que cuando el Tiempo Haya pasado Y tengo Allé ganas Acá hago Arpegio ¿Ves? Pero Y me apoyo En el Fa sostenido Que pasa la melodía Por ahí En esas ganas Perdón En esas ganas Me encontrarás Oh Me encontrarás Bueno Bueno una improvisación Puedes hacer ahí Con los acordes Y lo terminás Y lo terminás ahí Porque ahí arranca De nuevo el cantor No te ocupes Yo me podría Acomodar Sin molestarte En un rincón En un rincón Donde pudieras Acordarte Que cuando el Tiempo Haya pasado Y tengas De ganas En esas ganas En esas ganas Me encontrarás Me encontrarás Cuenta conmigo Bien Bien ¿Qué pasó en el final Entonces? Todo el estibillo Es igual ¿Sí? La improvisación La como quieras Pero siempre con esos acordes Y terminar No te ocupes Yo me podría Como igual que las estrofas En un rincón Perdón En un rincón Donde pudieras Acordarte Bajo sol Que cuando el Tiempo Acordate que yo Hacía este acorde así Porque la melodía Está acá Pero después hago Un arpegio Entonces hago Y cuando el Tiempo Haya pasado ¿Eh? También podés hacer Tiempo Haya pasado O sea que terminás Lo terminás en Re sostenido Con el bajo acá Yo cuando subo Subo, subo El acorde Perdón Mag 7 iba a decir Este acorde Disminuido Lo repito Pero con la mano izquierda Entonces me queda ese juego También podés cerrar En re sostenido Como te decía O como lo toco yo Que decía Lo dejo sonando Y acá hay un cierre ¿Eh? ¿Te acordás que hoy te decía Que lo repetía Pero hoy no lo Acá no lo repito Acá hago Porque va derecho al la ¿Eh? Entonces mi re do sostenido Ganás Re menor Con 7-9 Sol mayor O este Que yo te decía hoy De pensarlo Como un fa menor Disminuido Me encontrarás Y ahí que hago Hago La menor Segunda inversión Acordate que las inversiones son Este es en su estado natural Cuando lleva el nombre del acorde El pulgar O la primera nota Su estado natural En primera inversión Este la lo llevo arriba Entonces me queda Así Y en segunda inversión Este do lo llevo arriba Entonces me queda así Este es un la menor En segunda inversión Entonces Me encontrarás Perdón El final Como lo toco yo Es Este la en segunda inversión La menor en segunda inversión Pero con el bajo En fa sostenido Es El bajo En realidad Un semitono menos Que el dominante Me encontrarás Porque acá estoy en dominante Que es sol ¿No? Y me voy a fa sostenido Dos Pero Con un la menor En segunda inversión Y ahí Dejo el do Y voy bajando Con todos los demás dedos Acá hago un do sostenido mayor Más siete Se llama Y ahí puedo cerrar Con un do siete nueve O Puedo cerrar con un do común Y le agrego El final de bolero Que es El tono en que estás Un tono más Y un tono más Y un tono más O sea que Es tan simple como eso Si uno hace siete nueve Lo mismo Entonces En este caso Toqué Do Después hice Con un arpegio Hice un re Y un mi Pero con notitas sueltas Nada más Nada de Invadir mucho Porque esto es El final Y tiene que tener Esa calidez Bueno Entonces creo que Se ha entendido ¿No? Ese final Baja todo por semintonos Hasta acá Acá hace un do sostenido Más siete Y acá podés cerrarlo En un do siete nueve Que va perfecto Puedes hacer esto Utilizando también Si crees Bueno Depende La circunstancia En el momento En que estés haciendo Este tema Pero bueno Espero que te haya servido Y esto fue Como lo toco yo Gracias Hasta el próximo video Bien amigos Esto fue Como lo toco yo Tienen mis contactos Y además No se olviden De sugerirme temas Que puedan pedir Para hacer tutoriales En el próximo video Si querés ayudarme Te suscribís Y compartís el video Y si querés ayudarme Aún más Me invitas un café Te dejo abajo En la descripción Varias opciones Chau Hasta el próximo encuentro Chau